Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y vamos a hablar de la camiseta número 18 de mi lista de las 30 mejores camisetas del año. Ya sabéis que esta es una serie que estamos haciendo diariamente, así que si te gusta, deja tu like, es muy importante, suscríbete al canal y activa la campanita porque en diciembre estoy subiendo dos vídeos al día, así que para no perderte nada, es interesante que hagas estas cosas. Déjame comentaros si esta camiseta de la que vamos a hablar merece estar en este puesto y así sin más, empezamos. Bueno, vamos a analizar esta tercera camiseta del Valencia que ha hecho Puma, una camiseta que todavía no sé si ha hecho la review. Si la he hecho, os la dejo por aquí, pero que como estáis viendo, tengo en mi posesión. Creo que en el top que hice de las mejores camisetas de la Liga Santander, metí a la camiseta del Atlético de Madrid de la que hablamos ayer por encima de esta, pero como os dije ayer, ha ido pasando el tiempo y esta pues me ha gustado un poquito más y la verdad es que creo que si me conocéis, conocéis mi canal, esta camiseta tenía que estar. Siempre me quejo de que las primeras equipaciones suelen ser bastante básicas y que las terceras hay que innovar, hay que ir a por todo y Puma en este caso lo ha hecho perfectamente con esta camiseta del Valencia en un tono así azul clarito que mezcla también el morado, el blanco, no sé, se va mezclando todo. Creo que ahí quería simular un poco alguna de las obras de Joaquín Sorolla y la verdad es que queda genial. Es una camiseta totalmente exclusiva del Valencia que llama muchísimo, pero muchísimo la atención y que a mí me flipa, o sea, me encanta, me transmite mucha paz, mucha tranquilidad, se ve una camiseta, como digo, totalmente única, los colores que utiliza me gusta, el concepto me gusta y es verdad que, bueno, el color secundario es el azul oscuro, lo vemos en la publicidad, que fastidia un poco la camiseta, lo vemos también en el Puma, en algunos trozos también por aquí por las mangas, algunos detallitos y el azul oscuro, bueno, no queda mal, no queda mal, queda bonito, pero igual se podría haber implementado todavía más incluso otro color, sobre todo en el cuello, en las pretinas, no sé, pequeños detalles que igual pueden haber hecho mejor la camiseta. Sin duda, esta camiseta me flipa, me encanta, cada vez que juego al Valencia con ella puesta, como que tengo más ganas de ver ese partido, porque me gusta muchísimo, como digo, y por eso merecía estar en este top. Quizá el puesto 18, como digo, se queda un poco igual bajo, pero es que las 17 que vamos a hablar durante estos próximos días son muy interesantes también, pero no sé qué pensáis vosotros, si para vosotros no os termina de gustar y no merecía estar en el top, si quizá merecía estar en la lista un poco más abajo, en el puesto 25, en el 30, por ahí, o si por lo contrario os gusta tanto como a mí, que igual la metería un poquito más arriba, yo ahora que lo pienso, no sé, es que es muy difícil ordenar tantas camisetas, pero bueno, lo que tenemos yo creo que todos claros es que este es un camisetón, y si no te parece un camisetón, por lo menos tienes que aceptar que es una camiseta única, que solo el Valencia podría llevarla y que queda bastante bien. Eso ya sí que es subjetivo, pero bueno, que me pongas en comentarios cuál es tu opinión, que estaré encantado de leerte. Si has llegado hasta aquí, es importante que dejes un like, también que te suscribas aquí a mi izquierda, por aquí te dejo el vídeo, la camiseta número 19, como te he dicho es la de la Eletico Madre, así que échale un vistazo que está bien. Muchas gracias por pasarte, es importante que actives la campanita, estoy subiendo dos vídeos al día en diciembre, así que para no perderte nada es recomendable que lo hagas. También por favor sígueme en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, muchísimas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos. Adiós.